Hola hermosas, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo estas hermosas zapatillas deportivas de la marca Puma y Nike. Únicamente Puma y Nike, las marcas más preferidas por nosotras las mujeres, las marcas más solicitadas a nivel mundial y las más reconocidas. Estas marcas de zapatillas deportivas que hoy te muestro aquí, son la tendencia del 2023 y por supuesto para el próximo 2024. Para que siempre estés a la moda, lleves puesto lo que está en tendencia y sobre todo lo más importante, que vas a estar muy cómoda y muy a gusto de tus pies. Estas marcas de zapatillas deportivas Puma y Nike ya se han vuelto muy indispensables hoy en día, puesto que es unas zapatillas con las que puedes hacer cualquier tipo de deporte. Además puedes hacer tus outfits casuales de día con día, puedes andar caminando por el parque, andar caminando por las tiendas, por el supermercado, por el mall y no te van a cansar los pies. Vas a estar muy cómoda y sobre todo vas a llevar puesto lo que está en tendencia. En Bosas yo les recomiendo que busquen marcas originales, son las mejores, las más cómodas, las más confortables y las más duraderas. Y sobre todo las más reconocidas a nivel mundial. Tanto en México como en los Estados Unidos ya es muy fácil de encontrar estas marcas de zapatillas deportivas Puma y Nike, pues están siendo reconocidas a nivel mundial. Su silueta y su suela les hace ver de esta zapatilla algo increíblemente cómodo y muy durable. Hermosa, yo las dejo con este video para que puedan apreciar estas ideas de moda de zapatilla deportiva Puma y Nike que hoy escogí para ustedes. Si te ha sido útil este video regálame un like y déjame un comentario por favor para saber que te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva que hoy escogí para ti. Si es primera vez que miras mis videos te invito a suscribirte. Si ya estás suscrita gracias por estar aquí. Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal, dando like, comentando y compartiendo. Gracias, saludos y bendiciones para todos y les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Hasta pronto. ¡Suscrita! 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 Gracias.